Bienvenidos a esta tierra paraguasia, a este cielo y a tu tira el maraguay. Bienvenidos a esta tierra de leyenda, plateada por arroyos de cristal. Bienvenidos a esta tierra paraguasia, a esta patria del castillo y el azar. Bienvenidos a esta tierra encantadora, por sus glorias, por su historia. Bienvenidos al jardín lleno de rosas, bienvenidos al Paraguay. Música Bienvenidos a esta tierra paraguasia, a esta patria del castillo y el azar. Bienvenidos a esta tierra encantadora, por sus glorias, por su historia. Bienvenidos al jardín lleno de rosas, bienvenidos al Paraguay. Música 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 Puerto Pinasco con este canto, vengo a aprenderte mi admiración. Porque realmente brindas encantadora, porque realmente brindas encantos y eres orgullo de la nación. Quien te conoce llega a quererte, sultana el este del Paraguay. Con gran distancia siempre de verte, muchos se cuentan por tu verdad. Luz en tus calles, tapan labores, fábricas, víctimas, amor y paz. Todos trabajan con los ardores de hombres que aman la libertad. Veloces barcos, pulcan al río, para llegar a besar tus pies. Y en sus bodegas cargan con brillo, cuando produces en tu vergués. Música Son tus mujeres buenas y puras, la más lozada de la creación. Bellas y tiernas como ninguna, focos eternos de inspiración. Fuertos finascos son estos versos, lírica ofrenda a la ilusión. Música y canto que te enviamos, con todo el alma de mi asunción. Luz en tus calles, tapan labores, fábricas, víctimas, amor y paz. Todos trabajan con los ardores de hombres que aman la libertad. Veloces barcos, pulcan al río, para llegar a besar tus pies. Y en sus bodegas cargan con brillo, cuando produces en tu vergués. Música y canto que te enviamos, con todo el alma de mi asunción. Música y canto que te enviamos, con todo el alma de mi asunción. Música y canto que te enviamos, con todo el alma de mi asunción. Música y canto que te enviamos, con todo el alma de mi asunción. Música y canto que te enviamos, con todo el alma de mi asunción. Música y canto que te enviamos, con todo el alma de mi asunción. Música y canto que te enviamos, con todo el alma de mi asunción. Música y canto que te enviamos, con todo el alma de mi asunción. Música y canto que te enviamos, con todo el alma de mi asunción. Música y canto que te enviamos, con todo el alma de mi asunción. Música y canto que te enviamos, con todo el alma de mi asunción. Música y canto que te enviamos, con todo el alma de mi asunción. Música y canto que te enviamos, con todo el alma de mi asunción. Música y canto que te enviamos, con todo el alma de mi asunción. Cantarte siempre así Para ti niña hermosa al cantar Hoy te brindo mi ángel de amor Para ti mi niña del mar Este es mi corazón Para ti hoy yo canto así A tu alma quisiera salor Para ti bella flor, para ti José Kunum En tu carita morena mía Hay dos hoyuelos que me inspiran con pasión Y son tus ojos fuentes de encanto Que en dulce sueño llenan mi alma de ternura Y en tus labios suave tragar Y en tu sonrisa la ilusión que yo porté Cuando me miran tus lindos ojos Siento que mi alma vuelve a revivir la fe Tus besos serán para mi querer Como una alborada Que alumbra mi cielo Y alegra mi vida Brotan para ti de mi inspiración La canción más bella Hoy te nace en Brasil La felicidad para nuestro amor Tu carita morena mía Hay dos hoyuelos que me inspiran con pasión Y son tus ojos fuentes de encanto Que en dulce sueño llenan mi alma de ternura Y en tus labios suave tragancia Y en tu sonrisa la ilusión que yo porté Cuando me miran tus lindos ojos Siento que mi alma vuelve a revivir la fe Tus besos serán para mi querer Como una alborada Que alumbra mi cielo Y alegra mi tía Brotan para ti de mi inspiración La canción más bella Ven haciendo así la felicidad Para nuestro amor Muchacha de ojos negros Hermosa, dulce y huela Mi tierna flor morena Ativa esta canción Mi bella princesita Estrella de mis sueños Quisiera ser tu dueño Lograr tu corazón En este cantar yo anhelo Decirte cuánto te quiero Y que soñando yo espero Tú me comprendas y tú pasas Por eso con todo el alma Te doy todo mi cariño Pidiéndote como un niño Tú siempre se haces por ahí Te doy todo en una sites Mi bella princesita, estrella de mis sueños, quisiera ser tu dueño, lograr tu corazón. En este cantar yo amé decirte cuánto te quiero y que soñando yo espero que me comprendas en tu pasión. Por eso con todo el alma te doy todo mi cariño, pidiéndote como un niño tú siempre serás en Borajú. Música 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 Es un pedazo de suelo de la tierra guaraní, es un rincón florecido del pueblo mío Itacú. Música Música Llega el 3 de diciembre, el barrio Santa Lucía, a la Virgen Milagrosa rinde su culto y ven de la tierra. Música 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 Música